Cualquier persona criada en el mundo occidental del siglo XXI, creyente o no, está familiarizada con la figura de Jesús de Nazaret y las narraciones sobre su nacimiento. La estrella de Belén, los magos, las penalidades de José y María para encontrar posada en la ciudad natal del rey David, los pastores, todo forma parte de un constructo mental asumido y transmitido de generación en generación y fijado en nuestra memoria visual a través del arte y de manera más próxima, en los nacimientos que adornan muchos hogares durante las navidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!